La antorcha olímpica de París 2024 fue encendida este viernes en la cima de la abadía del Mont-Saint-Michel, una de las atracciones turísticas más visitadas de Francia y que recibe más de 2 millones de turistas cada año. La antorcha viajó desde Chirbourg en Contentin y Granville hasta el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y entre sus portadores se encontraba el astronauta francés Thomas Pesquet. Se utilizarán unas 1.500 antorchas para el relevo olímpico que comenzó el 9 de mayo y concluye el próximo 26 de julio y otras 500 se utilizarán en el relevo de los Juegos Paralímpicos. En total alrededor de 11.000 portadores de la antorcha participarán en el transporte de la llama hasta su destino final en París. Los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzarán oficialmente el 26 de julio y finalizarán el 11 de agosto. Posteriormente se celebrarán los Juegos Paralímpicos del 28 de agosto al 8 de septiembre.